Inicia la grabación Vale, continuamos Jejeje Y como un deporte Siempre con olas y tal, ¿verdad? Ese hueco sin saltar no sirve Eh, esto Porque antes lo he intentado y me he caído Lo he intentado no por nada, sino porque iba corriendo Y no sabía que había un hueco Entonces no he saltado Y me he morido ¿Qué le voy a hacer? Me he morido Vale, ahora es por aquí El truco de esto está en saberte la ruta O sea, hay que repetir unas cuantas veces Hasta que ya te lo aprendes Y una vez que te lo aprendes Ya es fácil Buena O puedes directamente Hacer el torto como yo, que también está bastante bien Vale Vale Ahora Aquí viene el lío Esto ya lo he hecho solo una vez y ya no me acuerdo tanto ¡No, petes! ¡Ostras, tú! ¿Con qué tirón me ha pegado ahí? Vale Vamos, 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 vamos ¡Sube! ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué no ha subido? En fin Caldo, comienza a seguir Si nunca las terminas Aquí estamos Terminando de tal Dormir es para la gente normal ¿Tú y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me cago una mano ¡Vámonos! No 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 empezamos mal Vale Vale Ok, ok Vale Ahora, por aquí Gato asqueroso Déjame, ¿eh? Déjame vivir, gato No te he hecho nada malo Vale Por aquí Ahora por aquí Ahora venimos por aquí Vale 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 Perfecto Esto está bien Esto Vale Vale Perfecto Me pegó un guantazo ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Subimos Ahora Subimos Vale Vale Subimos ¿Y ahora qué? Por allá Llego un poco justo ¿Y ahora? Vale 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 Ah, claro Y si llego Si llego tarde Esto se cierra Imagino Me lo he pasado ya Es que ese señor ya no viene Quería verlo Como venía Ok Vale No está mal No está mal Hemos nacido para esto Vale Qué bonita la flor ¿Qué tengo que hacer? Por aquí 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 Es que me sale solo ¿Verdad? A veces que me sale solo Luego otras veces No me sale un salto normal Sin correr Ni nada Pero esta vez Me iba a tirar ahí Como un bajadero Y no sé si es por ahí Creo que sí Sí Ok Fácil Muy fácil todo Madre mía Pero 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 Qué maritas que tengo Por favor Hala Siguiente nivel ¿Qué os parece? No Seguirá dándole amor A más fecha dos Eso siempre No Es más del dios del parkour Es así Creo que tengo que hacer parkour Amistad Ángel Es que soy muy listo yo Creo que tengo que hacer parkour En un mapa de parkour Vale Ahí no llego Ahí no llego Ahí no A lo mejor es aquí Lo dudo Buena O sea Qué buen salto Madre mía No se me quedó El mejor parkourista del mundo Perfecto Es de un vídeo De la serie de mods Esto Uh Ah pues no es aquí ¿Y dónde es? Ahí no llego A lo mejor tengo que Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Bien Perfecto 140 personas Aquí viéndome hacer el tonto En saltos Y siendo un manco Y un cojo Perfecto Gracias De todos modos Os lo agradezco Vale Tienes una memoria Fadez de dos veces Un drop sin obstáculos ¿Has visto? Es mi super poder La super banqueza Vale Y me voy a saltar aquí Y yo digo ¿Para qué? Si es de donde vengo Vale Ahora aquí Madre Por favor Tú puedes Tú puedes Tú puedes He dicho Es que nacido con unas No te callas No digo nada Y voy a decir algo No odio este cacharro No Odio este cacharro Muy fuerte No te callas Me ha salido Pues de momento El problema es caerme ahora Dios Estoy tenso ahora A ver Que los saltos hasta ahora No han sido para tonto Realmente No estés tan tenso No pasa nada Hay que repetirlo Si ya ves tú Buena Perfecta Me ha salido un problema Yo no veo ninguno Ah ¿Puedo repetir por aquí? ¿Qué te ha hecho? Elitra Pues odio la elitra De la muerte No me gusta nada Estoy tenso ¿Vienes a descensarme? Esto Eso ha suena muy gay Vale ¿Dónde está? La fe se está descansando Es que aquí en Aquí donde estoy yo No son buenas horas Entonces ella está pues Durmiendo A lo mejor hasta la he despertado Que puede ser también Puede ser Ser el dios del parkour Hombre Bueno sí Soy el dios del parkour Es por ahí Como hay escalera aquí Hombre No sé No Buena Ese salto ha sido muy bueno Mongolo Dejo estos emojis por aquí O sea Pues esos molan Molan No sabía Hombre Si algún día tenemos el partner aquí Poner emoticonos así Con letras Para hacer frases Podría estar bastante guay también Eso de Mongolo Me ha molado ¿Qué tarjeta de vídeo tienes? ¿Cuál es la niña? Mi gráfica Es Una nueve No sé qué 960 970 No lo sé No lo tengo muy claro No me acuerdo ahora ¿Conoces Ecuador? No está nunca Como estaba comentando antes Ojalá Pero Vale Hay un montón de sitios que no conozco ¿Que me molaría conocer? Claro que no Joder Estas que no Pero si no se puede No se puede Tengo que llegar ahí Esto va a ser feo Tengo la de litra esa Es verdad Ah Pues no No la tengo Todo sigue Sin el partner ¿Has visto Juan Filón? De hecho Cuando lo solicité en su día Era cuando estábamos haciendo Más directos y tal Y tenía los requisitos Lo que pasa es que tardaron como Un mes Dos meses O no sé Y ya Empecé a hacer menos streamings Por problemillas personales y tal Y ya no tenía las condiciones adecuadas Entonces me quedé sin parar Una pena Pero Es lo que hay Es lo que hay Mira Discord Ahora luego lo miro A ver Uy que miedo me das Eso Eso es que has hecho algo No te mueras Santa Vale El parkour se hace corriendo a manco Siempre Pero yo soy especial Y esa isla te queda Esa es la isla de donde Este nivel es como súper largo Por favor No me gustaría morirme ahora Y como morirme Quiero decir caerme Dios Lo hemos pasado No me lo creo Como os quedáis Si la vida te da limones Haz jugo de naranja Creo que eso no va a decir Hace el sonido de la trompeta ¿Por qué? Vale Un segundo Dame un segundo Ah Dale F3 Bueno Menos con que lo hagas fácil De las condiciones Lo fácil Lo demás son 12 días 25 horas Ya es ton Pero cuando yo lo hice ¿Sabes cómo va esto? Hay veces Hay días en los que Hay un montón de gente Como hoy Ok Y hay días en los que No hay nadie Eso a mí a veces Al menos me pasaba Y el problema es ese El problema es que Bajan las estadísticas Y ya no las cumples Aparte de Obviamente Si no hace directo Pues le estás apañado Que es lo que me pasó a mí Y claro Cuando A los dos meses o así Que es cuando revisaron mi canal Pero como dos meses En serio Me dijeron Pues igual no Igual no Campeón Y yo Vale Pulsa posponer Buenas Nina Laurita ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra bola ¿A qué hora empiezan los directos? No tengo un horario como tal Aunque hay que decir Que me estáis sorprendiendo tanto Con tanta gente Y moriré Con tanta gente Que Joder Igual podemos hacerlo aquí Pulsa F3 Core i7 Ah 980 es Eso es GTX 980 La tengo desde hace ya unos años Y oye No pienso cambiar Tengo que saltar aquí ¿Por qué tengo que llegar aquí? Joder Gigante Pues eso hace un montón también ¿Qué dijiste la motherfucker? What? Siempre me Te los pierdes Mapache Hombre Yo siempre pongo Un tweet Sígueme por Twitter Si tienes Twitter Yo siempre pongo Un tweet Y aparte pongo un mensaje Ah vale Esto es Vale En la comunidad de YouTube Entonces a lo mejor En alguno de esos Te viene mejor No sé Uh Un poco justo ese salto ¿Eh? A 980 Jalafino Lo tengo desde hace ya años Me acabo de caer Sí Me acabo de caer En fin Como decía Lo tengo desde hace ya años Y no tengo pensado Comprarme otra Es mi tiempo Porque va súper guay De hecho Y cuando yo me la pillé Era cara Pero Podrías no chocarte Con todo lo que veas Así como idea En Perú se comen llamas ¿En serio? Ya que sabe la llama No me digas a pollo Que se comoda decir pollo Pollo caca ¿Con qué me choco? Me choco con eso Podría dejar de quemarte Sería un detallazo A ver ¿Subirías Arco en Mazafesia? Hombre En principio de momento No Tenemos un montón De series aún Tenemos una cantidad De series Que tenemos Que tenemos que terminar Que no veas Oye ¿Y ahora qué? No puedo Este nivel Ya no me está gustando nada Ah sí que puedo volver Claro que puedo volver Por aquí Y hacer todo el salto Otra vez Joder O sea Pollo estupendo Qué patata Una faga Love for you Y for you también Ay Qué buena gente sois ¿Conoces streamers mexicanos? No conozco casi ningún streamer Hasta aún Os lo recomiendo No pero En serio Es que no tengo tiempo Que ya me gustaría Porque sobre todo World of Warcraft Por ejemplo Me gusta mucho Y sé que hay mucha gente Que streamea World of Warcraft Entonces Me molaría un montón Yo qué sé Pero un poco más de cultura Al respecto Sopa con carne de perro Porque los aztecas Eso comían ¿En serio? Mira pues ya no hace falta ir a Corea Podemos ir a México Directamente Pero eso yo tengo que probarlo ¿Por qué está hasta aquí? Uff Este sí que lo he entendido Pero el otro ¡Madre! Con el caminito Es que me voy a caer Y voy a tener que repetirlo todo Para ver tío Perfecto Macache Pues eres más que bienvenido Pero no juegas League of Legends Lo probé De hecho juego unas pocas partidas No muchas O sea Cinco o seis partidas Algo así Y no me acabo de enganchar Gran parte de ello Porque soy un manco Las cosas como son Pero no me acabo de enganchar Y no acabo de entender muy bien Cómo Cómo sabes Qué rol es cada Cada héroe O heroína Es decir Vale Yo tengo este Y este va a Mid ¿Y por qué va a Mid? Pues nunca lo sabía Entonces No me acabo de convencer Yo que sé Ya he sonrido a la cámara Pero ese es el problema Que nunca entendí muy bien Cómo funcionaba League of Legends Tengo que saltar por aquí Imagino Pero no voy a llegar No voy a llegar No Perfecto Estoy entiendo que juegue conmigo Ah, es que esto Al LOL ¿Quieres que juguemos al LOL? Estamos hablando de LOL Por eso supongo Pero estoy hace un mes Y ya eres nivel 30 Ay, la leche Yo creo que estuve a nivel 5 O nivel 6 No fui mal Pero tú te imaginas Que eso va a ser horrible Jugar al LOL ¿Estás seguro de eso? No sé lo que tengo que hacer Estoy saltando como un majadero ¿Qué hay que hacer? No hay una puerta por aquí No Digo, a lo mejor tengo que entrar Tengo que poder entrar aquí De alguna manera Vale ¿Qué opciones tengo? Tengo que tirarme a la lava Vamos a tirarnos a la lava No Me choco igual con la suela What? Dios ¿Cómo peta esto? Es que seguro que no llego, ¿verdad? He intentado saltar otra vez Y no he llegado Pero es que si llegara No, es que hay que ir a través de los árboles Creo yo Pero aquí subes o algo Pero no sé ¿Dónde bajo? No lo entiendo No lo entiendo Bueno, aquí no hay algo A ver 1, 2, 3, 4 Si son 4 Debería poder llegar Porque no llego Hazme un hijo Hazme un hijo Ay, la leche Matafesia se enfada Seguro Y no quiero ver a Matafesia enfadada Me da miedo La más absoluta esquinita Sí, ¿eh? Pero sí Yo jugué en su día un poquito al LOL Y se me dio tan mal Que dije Venga No Y luego jugué a Heroes of the Storm Con Machafesia Pero contra la IA, ¿eh? No contra gente Y, oye, estuve bastante entretenido, ¿eh? La verdad es que no me gustó Buena ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Por aquí? Vale Y está bastante guay Se padrilla Pero tú bien que lo haces No, no, no Yo no he dicho que lo vaya a hacer Yo no he dicho que lo vaya a hacer Y Matafesia Está descansando Está durmiendo Yo como soy Heldor El señor del El The Lord The Lord of the Insomnius Pues aquí estoy Te lo agarro una nalga La fuck Patata, en serio Saludad Jacobo Pues un saludo a Jacobo Un abracho enorme Y no he pegado a la puerta Escuchando Nooo De hecho tengo la puerta abierta Así que no Lo habría visto Oh, 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 oh Oh, Isabel solo Oh, qué maravilla El futuro es hoy Qué hora son por allá por España Son las dos y media de la madrugada Y somos más de cien personas Latinoamérica es guay Yo lo dejo ahí A partir de ahora Los mapas de parkour y tal Me los voy a pasar todos en directo Y luego los resubo Y oye Eso que me ahorro luego de tener que grabar Yo las quiero Mmm Está detrás de mí No está detrás de mí No me mintáis Ay, es por aquí Uh No te caigas, por favor ¡Me caigas! Bien, Heldon Siempre he confiado en ti Maldita sea Uy ¡Eje! Vale Nivel 31 Oye, estamos avanzando a tope Vale, fácil Esto ha sido muy fácil Así que Ahora luego vendrá Lo difícil, ¿verdad? Hay Debajo del agua, tío Oh, pues funciona bastante bien Debes tener más de mil molas mucho Pero tú piensas que aquí tampoco Joder Nunca hago directos Entonces Ver tanta gente Es una muy grata sorpresa Para mí esto es un montón de gente Joder Vale Tú puedes pasártelo Confiad en mí Gracias por el apoyo Mixtra En el plato de las cosas Me van a caer de la vuelta Para pegarte Por el tal Nada, que va Mazafesia Ahí donde La ves Tiene una paciencia conmigo Pero tiene una paciencia conmigo Que es que no os lo podéis imaginar Yo he tenido varias parejas En mi vida Eso es así Y de verdad Cualquier otra persona Me habría enviado a tomar por saco Hace tiempo Pero Mazafesia Tiene una paciencia Es una santa Pobrecita Un cosplay de Nalgazman Anda que no molaría Chaval Un cosplay de Nalgazman Molaría Cantiu Molaría muchísimo Sería Sería ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Heldon? Ay Dios Eh Sabalejo Pero eso es cuestión de ella Recuerda Parkour Paradise Oh Dios También es verdad Hay que tener Los dos tenemos paciencia Uno con el otro Sí Suerte que Estón también tiene mucha paciencia Se le quiere Trazca un 2.0 Con Mazafesia Cuando ya quiere Abajo y ve Mientras aprietas el culo Esa es la solución Siempre Vale Quería pasarme esto Antes de hacer otro corte De tener Grabaciónera ¿No? Algo así Y darle otra vez a empezar Es que ya que estoy Joder Si puedo sacar un montón de vídeos Joder Que últimamente No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo No es que estoy con cosas mías Pero bueno No hay igual La cuestión es que Me viene muy bien Esto Y hacemos Encima hacemos hasta capítulos Más o menos larguitos Nada más De ahí he venido Últimamente Yo me estoy iniciando Las pechugas de pollo Con curry No sé Curry pero curry En polvo Desde patatero Pero bueno Está bastante bueno Trabajando en el trabajo Ve para ver A tu papá ¿What? Entonces dile a tu papá Que nunca juegue parkour Porque va a perder La paciencia Como yo ¿Me lo acabo de pasar esto? Es el mismo creo Creo que es el mismo Vale Continuamos por aquí Es que ya que empezamos el mapa Digo Joder Quiero acabarlo Quiero acabarlo Muera Me lo habéis dicho Varias veces Y no sé muy bien De que va Ni siquiera lo he visto Tengo que darme Con la esquinita siempre Siempre me tengo que dar con Oh Dios Que rabia No No voy a saludar Qué mala leche Tenéis siempre Por favor No llegamos a ver El ticket De la señora Nicky Nicky Ah cierto En el Lidl Inferno Pero sí que la usé Sí que la hice En la serie Como tal Que hice en Youtube En directo Creo que no Hay que jugar nostalgia A uno Pero ¿De qué va? ¿Que es de aventura? ¿O es de parkour? ¿De qué es? Para hacerme una idea Antes de ¿Sabes? Vale Perfecto ¿Y ahora? Vale Vale Quiero pasarme este Y entonces sí que hacemos Lo de Detener grabación Iniciar grabación ¿Vale? Porque si no Me tiro aquí como un bajadero Y a lo mejor no es aquí ¿O sí? Igual sí Es aquí Ah, podemos saltar la valla Seguro que es aquí Puede suponer que sí ¿Vale? Dice caca seca Ya faltaba alguien Que hiciera caca seca Oh, sí Sí Y sí Vamos a hacer Iniciar grabación No, es Sí Grabación Detener grabación No, es No, es